Voy a contar una historia que no tiene comparación La historia de un muñequito que se vacila su guaguampón La gente cuando lo mira en la gran urbe de Nueva York Dice que viene un cohete o viene un ave o viene un avión Esta es la historia Catalina la Grande Sansón y Dalila Ricardo Corazón de León Tarzan y su combo con la monachita Y llegó Superman bailando el guaguampón Llegó Superman bailando el guaguampón Llego el rey de la rumba Superman vacilándose a su guaguampón Llegó Superman bailando el guaguampón No le pongan la kriptonita Porque si no Superman no baila su guaguampón Llegó Superman bailando el guaguampón Los timbales se van alborotas con la rumba Mira te van a tocar Llegó Superman bailando el guaguampón Y a la rumba ¡Ay, nada más! ¡Ah! Llegó Superman bailando el guaguampón 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 El guaguampón bailando el guaguampón Gracias por ver el video.